hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en este corto vídeo tutorial te enseñaré a cómo eliminar tu okx wallet paso a paso lo primero es tener en cuenta de que esta wallet una vez la hayas borrado no la puedes respaldar así que asegúrate de que si vas a hacerlo a tener por ejemplo un backup de todas tus criptomonedas sería lo más seguro ya que puedes remover tus criptomonedas con más confianza y eliminarla con confianza una vez hecho esto simplemente vamos a elegirnos a administrar criptos y como ven vamos a poder seleccionar la opción de eliminar vamos a poner nuestra contraseña y luego de poner nuestra contraseña vamos a pasar a lo que se ve el borrado de la wallet y así como ven dice okx wallet vacía y dice crear wallet si tienen alguna duda déjenla abajo en los comentarios gracias